Y en esa carta, el Rosario de la Virgen María, el Papa Juan Pablo II clarifica y explica bien algunos errores de los católicos delante de esta oración, algunos prejuicios. Si entienden la palabra prejuicios, bueno, muchos decían que el Rosario es apenas una oración mariana. Incluso nosotros decimos, vamos a rezar el Rosario a la Virgen, ¿verdad que sí? Pues para el Papa es mejor decir, vamos a rezar el Rosario con la Virgen. Pero contemplando Jesús. Parece la misma cosa, pero es distinto. Vamos a rezar el Rosario con la Virgen, con María, pero contemplando Jesús. Porque dice el Santo Padre, el Rosario es en su centro, en su núcleo, una oración cristocéntrica. Que significa que en el centro está a Cristo. Así dice el Papa, el Rosario es la contemplación del misterio de Cristo con el corazón de María. Fíjense, no es una oración exclusivamente mariana. Es una oración que hago con María, contemplando el rostro de Cristo. Por eso viene a decir, para aquellos que decían que el Rosario no tenía nada que ver con la Sagrada Escritura, con el Evangelio, el Papa explica, no, no. Pero no, todas las oraciones del Rosario están en el Evangelio. Además, el Rosario es un verdadero resumen, compendio del Evangelio. Y el contenido de los misterios nos apresenta una síntesis de la vida de Cristo. Por eso, el Papa Juan Pablo II añadió los misterios luminosos. Porque así el Rosario es verdaderamente una oración totalmente apoyada en el Santo Evangelio. Por eso es tranquilo, le sale el Rosario delante del Santísimo. Ahí está, cristocéntrica, totalmente un sumario del Evangelio. Pero el Papa Juan Pablo II nos ha dicho otra cosa. Y aquí también voy a contar un hecho que siempre cuento, es mi experiencia personal. En el 2013, mis superiores me mandaron a Roma a estudiar tres meses para ser postuladora romana. Teníamos que hacer una formación de tres meses. Y yo siempre estuve con mi comunidad en Fátima, en Portugal. Así que irme a Roma no me parecía una idea muy buena. Yo no me quería ir a Roma, pero me mandaron. Y no, un otro tiene que obedecer, ¿verdad? Que sí, que es el voto de obediencia. Pero a mí me costó mucho. Pero no fui. Y el primero mes, enero, estuve enero, febrero y marzo. Tres meses. El primero mes siempre me lamentaba. Pero virgencita, ¿por qué estoy aquí en Roma? Podría estudiar a casa, ¿sabes? Siempre me lamentaba. Pero hasta el 10 de febrero, 11 de febrero, ¿cuándo qué pasó en Roma? El Santo Padre, Benedicto XVI, apresentó su renuncia. Y fue la sede bastante, el conclave. ¿Me acompaña? Sí. Así que me di cuenta que estaba en Roma, en un momento tan increíble de nuestra iglesia. De un grande sufrimiento, pero un momento increíble. Así que mi discurso cambió. Y dicen, virgencita, gracias por estar aquí en Roma en esta época. ¡Qué maravilla, ¿no? El 28 de febrero era el día donde oficialmente se empezaba la sede vacante. Papá Benedicto viajaba hasta Castel del Dolfo y su habitación a las 8, la luz se apagaba. Y yo pensé, tiene una idea brillante. Y pensé que era la única criatura del mundo a tener esa idea brillante. Pensé, voy a la brasa de San Pedro, de San Pedro, San Pedro, San Pedro, a rezar. Voy a besar por la iglesia porque quiero ver la luz que se apaga, ¿no? Algo muy fuerte. Claro que cuando llegué a la brasa, estaban millares de personas con la misma idea brillante. Claro. Yo estaba sola y vi un grupo en una parte, me acerqué, hablaban inglés, yo entendí un poquito de inglés, y me di cuenta que estaban a meditar en la palabra de Dios. Tú eres Pedro y sobre esta pedra apoyaré mi iglesia. Yo pensé, qué hermoso, me quedo aquí. Pero la cosa es que era aire aperta, hablaban deprisa, yo no entendía todo, era un grupo grande. ¿Qué pasó? Unos minutos después yo no me sentía parte de la oración. ¿Me explico? Entendía, pero no me, era una meditación del Evangelio, yo no me sentía parte. Así que me miré a la otra parte de la plaza y estaba en otro grupo, más chiquitito, y que hablaba francés. Y pensé, Jesús, yo no hablo francés. Pero escuchando, me di cuenta que decía, je vous salve Marie, pleine de grâce, etc. Me di cuenta que rezaban el rosario. En sus manos estaba el rosario. Yo me pensé, oye, el rosario, yo sé rezar, aunque sea en francés. Y me quedé, me quedé. Y este grupo despacito creció y creció. Grande gente se juntaba. Y la primera parte, en francés, de la Dios de Sal de María. La segunda parte, francés, portugués, español, inglés, polaco, alemán. Fíjense, estábamos todos rezando el rosario, junto a la Virgen. En todos los idiomas. Y cada uno de nosotros nos entendíamos. Sabíamos lo que estábamos a rezar, por quién estábamos a rezar. ¿Qué momento nos hace pensar este? La Pentecostés. Ahí está. Y me di cuenta que en muchas circunstancias, el rosario es la mejor oración para meter la iglesia en oración. Claro que no hablo de la Santa Misa, es obviamente lo más importante. Pero después, en algunas circunstancias, la oración más potente para meter toda la iglesia en oración, cada uno en su idioma, es la oración del rosario. Y Papa Juan Pablo II dice esto. El rosario nos lanza al corazón de este misterio de los orígenes de los orígenes de la iglesia, donde María está humildemente presente. Porque el Pentecostés nos habla de la presencia de María y es este momento en el que queremos vivir en Genován. Increíble. El rosario nos hace presentes a María en el momento de la Pentecostés. Entonces, esta oración rezada por María con los apóstolos en el cenáculo, hoy se llama rosario. ¡Qué fuerza tiene esta oración! No olvidemos, dice el Papa Juan Pablo II, El rosario es a la vez nuestra oración con María y la oración de María con nosotros. Y el último aspecto de la dimensión mística del rosario es que es un camino hasta la santidad. Miren, voy a hacer una pregunta para que nos domamos. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Debe estar la mano. Hay aquí otro, porque yo también. Esto, déjame ver por ahí. Déjame ver mi parte izquierda. Bueno, entonces tengo una noticia. La noticia es que al cielo solo se llega cuando estamos santos. ¿Verdad que sí? ¡Ah, ya! No estoy a decir canonizados, pero santos. Bueno, a mí me pasó que me costó tanto dejar mi vida para entrarme en convento. Me costó mucho dejar mi familia, mi mamá, mis hermanos. Me costó mucho dejar mi carrera como médico. Amaba. Me costó tanto que yo pensé, voy a tornarme santa. Tiene que valer la pena. ¿Vale? Entonces, en los primeros años, como tenemos mucho tiempo para rezar, refletir, yo dibujé un plano para mi santidad. Están a ver dónde está el problema, ¿verdad? Yo, esta vez sí, mi programa para la santidad. Y me parecía muy sencillo. Mira, para ser santa, quiero que ser una buena monjita. Y para ser una buena monjita, una buena cristiana, fácil. Pensé que empiezo por la parte de ser cristiana, después trabajo en la parte de la monjita, y me parece muy fácil. La santidad, bueno, fácil, ya la tengo. Bueno, empecé a ver el Evangelio, y vi este joven rico que se llega junto de Jesús, y dice Jesús, ya cumplo todos los mandamientos. Y Jesús dice, te hace falta una cosa, ¿verdad? Yo pensé, los diez mandamientos no basta. Entonces, una idea, ya sé, para ser una buena cristiana, es seguir a Cristo, que parecía fácil. Pero, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, yo veo que San Pedro, antes de la negación, de negar Jesús, lo sigue, pero, dice Lucas, de lejos. Entonces, oye, no es bastante seguir Jesús. Entonces, me metí a leer las cartas de San Pablo, y empezaron mis problemas. Por eso, caros hermanos, si no quieren problemas espirituales, no leen las cartas de San Pablo. ¿Vale? Se pueden saltar. Bueno. Y San Pablo dice lo que es ser un buen cristiano. Es ser otro Cristo. Incluso dicen en la carta a los filipenses, tienen en ustedes los mismos sentimentos que tenía Jesús.